Parece que hubiera venido alguien, hubiera tocado con una varita y el equipo hubiera cambiado después de que ganamos la Copa, ¿no? Pero es una cosa de mentalidad, es una cosa de presiones excesivas. Yo creo que aquí se tiene que acabar ese mito, ese comentario de que a Cruz Azul le pasa todo lo malo, ¿no? Eso tiene que irse desvaneciendo poco a poco y es el momento para demostrar que lo de la Copa no fue una casualidad, de que lo de la Copa fue algo trabajado. Creo que somos dos equipos que necesitamos de quedar campeones, algunos con más tiempo que otros. No creo que haya un favorito, creo que es una final muy igualada. No, sí, el dolor, en cierto movimiento, o sea, a la hora de trotar y eso no siento dolor. A medida que voy trabajando se va cargando, pero en cierto movimiento pega como un latigazo, ¿no? Que es el dolor que por ahí se extiende por más tiempo después y no te deja estar cómodo, ¿no? Una lesión de esta lleva dos semanas, por lo menos, o diez días, si tenés suerte. Recién llevamos ocho y ya estuve probando y ahí donde también un poquito el músculo se resiente, aunque no quiera, al probarlo, ¿no? Recién llevamos y ya estábamos. Recién llevamos. Gracias.